Bueno, señores, es evidente que algo estamos haciendo mal, porque esto no funciona. Desde luego a nadie se le ocurre montar un bazar chino, que es el único negocio chino donde no entran chinos. Sí, ¿no? Caballeros, esto de alquilar un bazar es una tonta muy gorda y no se le ocurre ni alcasó la manteca. Ni alcasó, ni alcasó. Pues ya me diréis, ¿qué hacemos? Sabemos que esas preguntas están en un cuestionario. Ese cuestionario está en la Torre Wanda. ¿Qué quiere decir? Que solo se me ocurre una solución. ¿Robar el cuestionario? Robar el cuestionario. Caballeros, mañana les espero a todos en la calle Cabestreros número 5. Y que cada uno, por favor, venga disfrazado de manera distinta. Castañas, castañas, calentitas, jagarrapiñadas, mire usted. Rivera, Iglesias, Sánchez. Bien, en primer lugar, señores, les quiero pedir disculpas por haberles hecho venir de esta guisa, pero les aseguro, mire usted, que ha sido por mantener la máxima discreción. Señor Rivera, los planos, que parece que se bajan. Bien, este es el operativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!